cuidar de su salud mental, de sus emociones, que tú siempre nos traes claves importantes referente a temas específicos. Y ahora quiero conocer el tema, Elizabeth. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, como siempre es un gusto compartir con ustedes. Y fíjense que el día de hoy vamos a hablar de lo que son los padres tóxicos. ¿Por qué es importante este tema? Y referente a este tema me refiero sobre todo cuando identificamos a padres cuando ya somos adultos. Porque cuando somos niños, la verdad, ahora sí que no nos damos cuenta o no percibimos que los papás nos están afectando de alguna manera. Yo creo que de la adolescencia en adelante es cuando empezamos a decir, ah, caray, esto como que no es normal, ¿no? Lo que está haciendo papá o mamá como que sí nos puede llegar a afectar. Y es que es lo que conocemos dentro de casa. Ya cuando salimos en el mundo exterior nos damos cuenta de muchas cosas. Claro. Y por ejemplo, fácil, ¿qué es lo que pasa? Que los que ahorita nos están escuchando y son padres tóxicos no lo saben. Fíjate, una serie de comportamientos y actitudes muy automáticas que realizan. Y otras pues como un poquito fuera de control. Por supuesto que los insultos, cualquier forma de maltrato físico o emocional es una forma en la que podemos detectar a un padre denominado comúnmente tóxico. Pero en la parte que te digo de adultos se nota, por ejemplo, una persona que manipula, que se victimiza con los hijos, que es intransigente, que se burla de su situación actual. ¿Cuántas veces en una reunión familiar no dicen, ay, mi hija que no se ha casado y no sé para cuándo? Ay, que en vez de estudiar quiso trabajar y perdió su, echó a perder su vida. O sea, una serie de comentarios y críticas que hacen que la persona ahora como adulto pues tenga una afectación, ¿no? O hasta el físico de los propios hijos que tú dices, bueno, o dicen algo del físico de sus hijos con la autoridad de ser los padres, pero yo creo que del físico de alguien no se habla independientemente. Definitivamente no es algo que nosotros recomendamos. No podemos hablar de algo que, hay una regla, ¿no? Que dice, no digas algo de una persona que no puede cambiar en los próximos, no sé, cinco segundos, ¿no? Por ejemplo, decir, ok, Vanely, traes aquí un poquito de pastel. Bueno, se lo retira, pero no le puedo decir, oye, fulanita, tienes exceso de peso, porque eso es algo bastante ofensivo, bastante humillante. ¿Qué otra cosa hacen estos padres? La sobrecarga en relación al cuidado, por ejemplo, que quieran que los lleven, los traigan y demás, que no les permitan hacer su vida, que las decisiones importantes, aunque ya tengan su nueva familia, como por ejemplo, si ya tienen un matrimonio o ya tienen hijos, la tengan que consultar con sus padres. Yo creo que estas son señales que nos dicen que la situación no está correcta, porque la persona por eso a veces tiene incluso, y lo hemos visto en la terapia, problemas con su nueva pareja, porque dice, ¿qué es lo que está pasando? O sea, no tomas decisiones por ti mismo o por ti misma, tienes que consultarle a un tercero, ¿no? Claro. Y es que, pues definitivamente creemos a veces que estas cosas, pues son por el bien de nuestros hijos. Es que eso es lo más importante. A lo mejor la terapia no nada más debería ser enfocada en los hijos, sino también más que nada en los papás, porque creemos que lo hacemos por el bien. Hay padres tóxicos que ni siquiera se han dado cuenta, como tú lo decías, y a lo mejor no lo hicieron con la intención de dañar a sus hijos, sino simplemente pues era lo que conocían, era la manera en la que ellos fueron criados y ahora pues fue la manera en la que ellos pues enseñaron o criaron a los suyos. Y se ve, por ejemplo, cuando son cuestiones del control, que quieren saber qué cuánto ganan, aunque ya no vivan con ellos, que quieren saber a dónde van a pasar las vacaciones, que deciden, y eso lo hemos hablado, ¿no? En los días festivos de que, bueno, Navidad, tienes que venir con nosotros, aunque ya esté constituido con otra familia, ¿no? Y estos excesos de control entran en conflicto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué nos dicen? Tienes que tratar y portarte bien con tus padres. Y es cierto, pero no saben respetar muchas veces estos padres los límites saludables de la persona. Los rompen y de alguna manera se escudan en esta parte del respeto. Siempre los tenemos que respetar. Sin embargo, también cuando somos adultos ya va cambiando un poquito la posición. No hay una posición de poder. Debe de ser una relación de dos adultos, padre e hijo adultos, que se relacionan y que pueden interactuar y que pueden dialogar. Y no es como que, como cuando nos dirigían de niños o de niñas. También nosotros ya podemos decirle, mira, papá, esto no me parece, mamá, esto no me parece adecuado. Establecer un diálogo. Incluso, la verdad es que a través de la terapia, en cierto tipo de personas sí se recomienda la distancia. Fíjate, eso es algo que a veces a los hijos les conflictúa mucho. Una sana distancia emocional. Pero sobre todo para establecer ese margen y ese límite. Una manera también muy común de esta toxicidad y esta envuelta de cariño, ahorita que lo decías, es la sobreprotección. Un padre sobreprotector, una madre sobreprotectora que incluso le quiere seguir resolviendo muchas cosas a los hijos y a las hijas que ya son independientes. Y lo vemos en infinidad de casos. Incluso hay casos que nos toca a nosotros que los padres adultos le sacan cita a sus hijos adultos y que están como muy al pendiente. De hecho, el perfil cuando nos consultan da hasta la idea cuando te hacen una llamada así que es un joven, un adolescente o un niño y te das cuenta que es un adulto y están muy al pendiente. Entonces, hay que marcar esta parte de ese límite y estas situaciones, por supuesto que se pueden trabajar en terapia porque no son fáciles romper con esta situación de la comunicación o poderle decir papá, mamá, respétame. Todas las relaciones se construyen ni la de papá y mamá. Se tiene que seguir construyendo con el tiempo y con los años. Y sobre todo que, bueno, te quiero preguntar si habría una edad límite para reconstruir una relación. ¿Qué tal si ahorita alguien de 30 años se da cuenta que quiere reconstruir su relación con sus padres? ¿Hay una edad límite para eso? No hay una edad límite. Yo creo que es bueno reconciliarnos con la parte de nuestros padres. Si de plano no puede haber una convivencia sana, eso no significa que nos mantengamos en el respeto, en la cordialidad. Dentro de hasta, digamos, el extremo de lo que yo les decía de la distancia, pero incluso puede haber acercamientos. Quiero cerrar con un poema, fíjate, de un escritor libanés que dice tus hijos no son tuyos. Se llama Khalil Gibran y dice tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida, deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti y aunque estén contigo, no te pertenecen. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellas viven en la casa del mañana que no puedes visitar ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerlos semejantes a ti, porque la vida no retrocede ni se detiene en el ayer. Tú eres el arco del cual tus hijos, como flechas vivas son lanzadas. Deja que la inclinación en tu mano de arquero sea para la felicidad. ¿Qué les parece? ¡Bravo! Me encantó, Eli. Y sobre todo me quedo con eso, tus hijos no vienen de ti, sino a través de ti. ¡Qué bárbara! Me dejaste pensando, como siempre, licenciada, un gusto, un placer y mucho aprendizaje cuando vienes aquí. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo martes. Muy bien, aquí seguimos en Cada Día, señora, señor. Si quiere más temas...